No, para nada, en absoluto. Acá la puerta del Remy está abierta para todo el mundo. Lo que pasa es que hay gente que desconoce el estatuto y bueno, por eso se crean esos tipos de inconvenientes. Podríamos decir desconocimiento del estatuto. Para mí sí, para mí sí. El estatuto casualmente la habilita estar cuando ella lo crea conveniente. Y bueno, tengo entendido que tiene pruebas, bueno, que diga quién le cerró la puerta y listo, nada más, eso se simplifica de esa manera. ¡Gracias!